Vinimos a acoplarnos un poco, a dar nuestro grano de presencia a esta fiesta del trabajo. El sector arrocero quiso venir a compartir un poco todo lo que hacemos desde el punto de vista tanto de producción como de industria y comercialización al exterior, que es algo que realmente a lo mejor no se conoce mucho porque el gremio es muy joven, el sector es joven, tenemos a lo mejor 15, 20 años de profesionalización y eso hace que muchas veces se desconozca todo lo que hacemos. Entonces la idea de esta reunión, de esta pequeña invitación para todos, de los amigos de la prensa, las autoridades locales, fue simplemente compartir lo que hacemos todos los días. Vamos a tener también a varios representantes del sector justamente compartiendo conocimiento y sobre todo experiencia de este rubro. Así mismo va a estar nuestro compañero Reynero Franco y también Arum, hablando un poco tanto de producción como de industria. Con respecto a cómo ha estado el panorama para este sector, ya hablaban su discurso de lo que se viene, cómo ha estado la situación del sector arrocero en los últimos meses. Bueno, la situación fue un poco compleja, terminamos una zafra bastante dificultosa, me animo a decirte que habrá sido la más difícil de los 15 años en función de todo este fenómeno climatológico que afectó no solamente al sector arrocero, sino que a todo el sector agrícola y nosotros no estuvimos ausentes de ese problema. La producción media paraguaya fue afectada, tuvimos un promedio de aproximadamente 5.000 kilos por hectárea, cuando los rindes normales de promedio país deberían de estar cerca de las 6.200, 6.500 kilos por hectárea. Gracias a Dios, el precio internacional nos está ayudando a mitigar ese impasse, ese golpe, pero no significa que va a ser 100% cubierto el problema que hemos tenido. No obstante, estamos en inicio de una nueva zafra. El sector es un sector que apuesta, a pesar de los problemas, se posiciona de vuelta. Estamos por iniciar una siembra seguramente de unas 200.000 a 210.000 hectáreas. Estamos a 15, 20 días desde ese inicio. Esperamos que Dios nos ayude en este inicio de siembra. Y bueno, el mercado es mercado. Al mercado hay que manejarlo, hay que estar preparado, hay que ir profesionalizando los costos para poder ir soportando cualquier va y ven o inestabilidad del mercado. En cuanto a la calidad del producto, justamente de varios sectores vienen destacando que el arroz paraguayo va mejorando muchísimo en calidad. Sin lugar a duda. Lo que es calidad del arroz paraguayo hoy está trabajando, decía, recién en más de 48 mercados internacionales. La capa roja ha hecho un trabajo realmente muy bueno en los últimos años. Fue a puro pulmón, le decíamos recién al sector público, a los ministerios, que solicitábamos el acompañamiento de ellos. Porque llega momentos donde en la competencia internacional, si uno no le tiene al lado a su sector público, se hace difícil. Ya que adentrarnos a nuevos mercados o consolidar lo que ya tenemos requiere de un acompañamiento diplomático. Muchas veces ya el afianzarte en un mercado, hay reglas diplomáticas que requieren de la presencia del sector público y es un poco lo que estábamos reclamando recién. Más que nada entonces políticas públicas de acompañamiento para poder lograr impulsar al sector. Así mismo y poder consolidarnos, más que nada consolidarnos en esos nuevos mercados. Necesitamos el sector público para poder afianzarnos en esos otros mercados. Si crecemos en producción, pero no afianzamos mercados, es muy difícil que este sector siga caminando bien como hoy está caminando. Con respecto y por último a lo que se viene para esta nueva zafra, ya está todo listo. ¿Cuáles son esos principales desafíos? Además ya hablaba del clima. Uno de los principales desafíos que tenemos para esta zafra y para la siguiente es una semilla. Es una de las grandes debilidades del sector. Estamos trabajando en eso. El CENAVE hoy nos está acompañando en esa búsqueda de una semilla de variedad nacional que esté adaptada y acoplada al medio ambiente que nosotros tenemos. Hoy Paraguay carece de una semilla de variedad nacional. Son variedades de otros países que están adaptadas a otros climas y eso hace que el potencial de estas variedades no pueda llegar a mostrar todo lo que debería dar. Por ende, eso a la hora de hacer costo versus facturación castiga un poco.